¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Si partiste en muy poco tiempo No anhelaba que volvieras Tal como eras cuando te fuiste Jugaste con mi cariño Para ti fue uno más Y el próximo juguete Que decidiste Desechar Y ahora que ya no estás Extraño tu mirada La clave De México Y los saludos van A los paisanos que se encuentran En Guadalajara, Jalisco Y en Tijuana, Baja California Especialmente para Mauro Aparicio ¡Hola! En el tiempo de tu ausencia No me imaginaba lo mejor de ti Después me fui dando cuenta Que te he perdido Para siempre Que fue lo que te hizo cambiar Que nunca pensaste en mí Yo anhelaba que volvieras Dale como eras Dale como eras Cuando te fuiste Jugaste con mi cariño Para ti Y uno más Fui el próximo juguete Que decidiste Desechar Y para ti La clave De México ¡Ea! 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 Gracias.